¡Aquí Cristian Martínez en las calles de Miami! Y muéranse de la envidia a todos los que me están viendo ahora porque me encuentro con una persona que aparte de ser mi amiga, una persona que la estimo mucho, es también toda una mamacita y una empresaria y es una vieja ya pa'lante, un perrenque. ¡Estás tan nervioso! No, pero es que ya me viste tú, son las cosas de Jimena Córdoba. ¡Te amo! ¡Gracias! Nunca había tenido la oportunidad de estar con ella en las cámaras por tanto tiempo que trabajamos juntos. Pero bueno, ella es de la casa y yo estoy muy contento de que nos hayan invitado a esta sesión de fotos que tienes ahora. Bueno, cómo no invitarles, yo los amo, los adoro. El tiempo que he estado con ustedes la he pasado delicioso. Y bueno, tú sabes, tú eras mi pana, wey. O sea, el mejor reportero del mundo. O sea, ¿quién dijo? Pero no, muy feliz de que estén acompañándome en esta segunda colección de mi línea de ropa deportiva. Nos ha ido súper bien. Esta segunda colección viene con cosas muy innovadoras que a todo el mundo, vea, los voy a dejar con la boca abierta. No, la verdad es que estaba viendo ahora tu sesión de fotos que, bueno, la verdad es que... Las modelos. Las modelos, mejor dicho. Que quería el fotógrafo. La producción, la productora, ¿eh? No, me tuve que maquillar tres veces porque la verdad es que respiraba mucho. Me ponía nervioso. No, de verdad que esta ha sido una producción muy especial. He tenido la colaboración de modelos espectaculares. Yo pienso que hay marcas, que no vamos a hablar de marcas, que de verdad los estamos borrando con las modelos que tenemos y con la calidad del producto, las telas. Y con lo más innovador que yo sé que a la gente le va a encantar y es el código de barras que trae mi línea. Estábamos hablando detrás de cámara que toda prenda, todas las prendas de Jimena Córdoba tienen un código de barra que se tienen que leer por un lector de código de barra que es una aplicación que puedes bajar. Yo te voy a explicar. Esto es una prenda espectacular, divina, como las que han podido ver y las que están viendo, obviamente, en imágenes. No me queda, no me queda. ¿Te queda? Vas a ver que sí porque es para todo tipo de cuerpo. Pero a veces las mujeres van al gimnasio y dicen, bueno, llegamos al gimnasio, pero no sabemos realmente qué ejercicio hacer porque no tienen ni idea. La prenda, tú lo único que haces es que la volteas y como puedes ver, hay un código de barras. Este código de barras se va a leer por un lector que puedes bajar la aplicación en cualquier celular. ¿Me vas a ayudar? Mira aquí. Ok. Ahí estamos leyendo el... Ahí. ¡Bam! Ahí, lo leyó. Te va a llevar directamente a una página donde vas a encontrar el ejercicio del día. ¿Para qué? Para que la mujer no solamente compre la prenda, sino que sepa que ejercicio puede hacer, obviamente, en el gimnasio desde su casa. En este caso, aquí les estoy mostrando un ejercicio para trabajar el abdomen. Hay otros ejercicios para trabajar las pompis, las piernas. Todos los días va a haber un ejercicio diferente para que la mujer pueda entrenar ella misma. aparte, va a encontrar, obviamente, recetas, cómo alimentarse bien, cómo alimentarse apropiadamente, porque es muy importante que el ejercicio vaya acompañado de una buena alimentación y todas esas cosas de belleza que complementen. Entonces, la mujer no solamente está obteniendo una prenda espectacular, sino también, obviamente, un ejercicio, sino también, obviamente, nutrición, belleza. ¡Colombiana tenía que ser! Esta mujer no me deja ni hablar. No, pero tú estás en todo. Tú piensas en todo, en tus productos. Cuéntame, yo sé que tus productos son diseñados en Colombia, hechos en Colombia. Es totalmente algo, un producto 100% colombiano. Estoy muy orgullosa porque yo considero que yo soy un talento de exportación. Y ahora estoy produciendo prendas de exportación porque son hechas en Colombia, orgullosamente en Medellín, que es el lugar más importante de textil a nivel mundial porque allí fabricamos las mejores telas. Eso es así, ya lo saben ustedes, todos allá en sus casas. Por favor, métase ahora mismo al computador, váyase a la página de jimenaacordoba.com y ahí puede adquirir toda la información, todas las prendas, todo eso. O en Instagram, exisporo jimenaacordoba. Ahí pueden ver, obviamente, todos nuestros productos. Y espero que les encante, es hecho especialmente para ustedes, las mujeres hermosas. Bueno, jimena, yo me ofrezco humildemente como tu modelo para cuando venga el photoshoot sin ningún problema. A ver, ¿cómo sería una pose? Bueno, depende, depende. Déjame, déjame estirar. Pose, pose, pose. Muy bien. Así, así, así bien. Oiga, cuidado. Bueno, ya lo saben, gente de Trendeando. Yo soy Cristian Martínez, me encuentro aquí con esta mamacita, con esta talentosísima mujer que es de la casa jimenaacordoba. Muérase de la envidia, Hernán. Muérate de la envidia. ¡Hernán, te quiero! ¡Me la llevo! ¡Ah! Quiero saber si conmigo te dejaste...